Hola, hola, ¿cómo están? Estoy súper contenta de tenerlos una vez más hoy aquí en mi canal. Yo soy Denisa Dame. El día de hoy te traigo un súper video. Como puedes ver, no traigo gota de maquillaje porque te voy a estar mostrando cómo es que yo me hago mis cejas de la manera más orgánica y más natural utilizando bien poquitos productos. Así que si te interesa saber todo esto, te invito a que te quedes viendo. Yo voy a comenzar con este video porque en esta ocasión te voy a mostrar cómo es que hago mis cejas orgánicas pero mucho más naturales. Lo primero que hago es cepillar muy, muy, muy bien los vellitos porque voy a ver en qué parte mi ceja necesita limpieza. Y por lo regular a mí siempre me crecen vellitos como en esta parte. Entonces son los que voy retirando con ayuda de unas pinzitas, mira. Primero lo hago de esta manera. Localizo muy bien todos los vellitos, poco a poco. Y de esa manera pues le voy dando forma, ¿no? Entonces tomo un poco de crema y lo pongo en esta parte de aquí porque voy a utilizar un perfilador pero mi perfilador siempre está como muy filoso. Entonces trato de que esa parte no se irrite. Mira, este es el perfilador que yo tengo, que yo uso. Como puedes ver está súper, súper filoso. Entonces lo único que voy a hacer es limpiar esta zona pero con la ayuda de la crema ya no me irrita. Y limpio en una toallita. Y realmente es como el lugar donde más vellitos me crece. Y después lo único que hago es que con la misma toallita limpio para quitar el exceso y vuelvo a cepillar. El chiste de estas cejas es que se vean lo más naturales posibles. Obviamente del otro lado repites lo mismo, ¿no? Las voy a ir cepillando hacia afuera y hacia arriba. Y bueno, para esta tendencia que ahorita está como muy fuerte en las cejas orgánicas últimamente utilizo mucho este producto que es un gel para cejas y pestañas de la marca Helen Colors. Tiene un cepillo súper chonky, mira. Y es un gelcito transparente que me ayuda mucho a peinar mis cejas y para que se queden en su lugar. Contiene sábila, vitamina, filtros UV y no tiene alcohol. Es un producto obviamente 100% mexicano y me encanta. Últimamente lo utilizo como no tienen una idea. Entonces lo que hago es cepillar mis cejas y aplicar este gelcito. Este también luego me sirve como para los pelitos bebés que son necios. Mira. Lo aplico de esta manera. Y cepillo, cepillo, cepillo. Y luego después con mi dedo hago esto. O sea, se nota muchísimo la diferencia. De hecho el pelito ni se mueve. Y aquí cepillo así. Ya que tengo la ceja de esta manera, ahora sí voy a tomar mi pomada para cejas. Yo tengo esta. Y también voy a estar utilizando una brochita súper, súper, súper finita, súper pequeñita. Y de verdad es que en este tipo de cejas como que sí necesitas este tipo de brochitas porque son las que te van a ayudar a trazar. Lo que voy a hacer es obviamente ir rellenando los huequitos pero de manera que todo se vea súper natural, súper orgánico, como si fueran, pues, mis pelitos. Vamos a hacerlo de esta manera. rellenamos los huecos que por lo regular siempre son como que lo que más se ve, ¿no? y pues mi ceja tiene buena terminación entonces solamente voy a estar como que enmarcando un poco la parte de aquí abajo, no sé si la de arriba, perdón si la alcancen a ver, pues como que le hace falta un poquito, ¿no? Entonces voy a hacer esto. Pero de manera que no se vea maquillada la ceja no sé si me dé como entender que se vea súper natural y que el producto que apliquemos pues se vea casi, casi invisible, ¿no? Voy a tomar un poco de corrector el corrector que siempre utilizo como para este paso puedes utilizar con el que más te acomodes y mira, lo aplico primero así y después voy bajando voy bajando, voy bajando voy limpiando, voy bajando es un proceso bien fácil, de verdad bien fácil y que se ve bien padre, ¿no? las cejitas más naturales no tan cargadas con el corrector pues le vamos a dar un poquito más de definición la ceja se va a ver mucho más limpia y vas a tener más espacio para trabajar a la hora de hacerte un maquillaje que me queda lo pongo así siempre y ya después ya nada más limpio la parte de la puntita de la ceja dibujo un poquito más de pelitos y listo, mira quiero que veas la diferencia entre una ceja y la otra también lo que hago al último ya que voy a o ya que terminé para sellar bien mis cejas y blindarlas bien y me duren por más tiempo es que aplico de nuevo el gel porque también me ayuda a retirar exceso de pomada y listo mira así de fácil y sencillo es hacerte tus cejas de manera orgánica y súper súper natural en muy poquito tiempo y con muy poquito producto esa es la manera en la que hago mis cejas lo más natural y lo más orgánico utilizando este gel transparente de la marca Helen Colors de hecho solamente me maquillé una para que ustedes vean y noten la diferencia la ceja se ve mucho más levantada utilizo muy poco producto me tardo máximo 5 minutos en hacérmelas y se ven súper bonitas súper bonitas porque solamente relleno lo que me hace falta y fijo obviamente con este gelcito me crecen las cejas lo utilizo también para las pestañas y hace que mis cejas duren así todo el día me encanta cómo se ve súper bonitas súper naturales súper tupiditas no se ven huecos como en esta parte de aquí mira y pues sí se los recomiendo muchísimo siempre me preguntan dónde pueden conseguir la marca de Helen Colors esta marca la venden en muchísimos lugares obviamente ahorita en muchas tiendas están cerradas pero los chicos de Helen Colors ya van a tener próximamente venta en línea para que estén muy pendientes y vayan a checar su página porque de verdad es que sus productos son súper súper buenos súper económicos y lo mejor 100% mexicanos pues ha llegado la hora de despedirme espero que este video les haya gustado mucho porque me habían estado pidiendo mucho un video de cejas orgánicas súper naturales y la verdad es que me encanta cómo quedan de esta manera no se olviden que me pueden encontrar en todas las redes sociales como Makeup by Denise para que vayan por allá me sigan e interactemos recuerden que ya tenemos cuenta de TikTok para que vayan también por allá y me sigan no se olviden también de suscribirse a mi canal y activar mis notificaciones para que YouTube te avise cuando yo tenga un nuevo video te mando muchísimos besos muchísimos abrazos y obviamente muchísimos apapachos te veo pronto adiós y ¡Suscríbete al canal!